Veo lo felices que están al bailar Es el momento, el día llegó Dos corazones latiendo a la vez Nada existe a su alrededor Antes mi amor le bastaba y ya no Yo era el uno en su corazón Ella aún es mi mundo y lo sabes bien Así que cuídala tú por los dos La vida cambia y tiene que seguir Y debo confiártela a ti Yo primero la ve y la cuide Desde que la abracé vive mi corazón Fui su primer amor Suspiraba por mí Pero ahora es momento de dejarla ir Yo recé porque ella te hallará Y hoy la pongo en tus manos Más duele, yo primero la amé Esa mujer que hoy está junto a ti Fue mi princesa, mi arcoiris mil veces Lloraba en mi ausencia y me hacía volver No se dormía sin mi canto y ya ves La vida cambia y tiene que seguir Y hoy quiero entregártela a ti Yo primero la ve y la cuide Desde que la abracé vive en mi corazón Fui su primer amor Suspiraba por mí Pero ahora es momento de dejarla ir Yo recé porque ella encontrará Un amor que la hiciera feliz Pues primero la amé Ella es para mí Un milagro de amor Un regalo que Dios en la vida me dio Tú podrás entenderlo algún día Cuando tengas tu niña bonita Yo primero la amé La amé La amé La amé Gracias por ver el video